Hola, ¿cómo están? Bernardo Delfín, de Tienda Garmin. Y bueno, pues hoy la plática que vamos a tener el día de hoy, pues va a ser precisamente esta, ¿no? La importancia y efectos del peso en el maratón. Y bueno, pues yo creo que aquí vale la pena iniciar y platicar un poquito sobre Juan Luis Barrios. Juan Luis Barrios mide 1.75 y pesa 65 kilos. Y yo creo que es la imagen precisamente ideal de lo que es un maratonista, de lo que es un corredor de fondo. Hace unas dos o tres semanas platicamos precisamente sobre la diferencia entre un sprinter y un maratonista y la complexión que tiene uno y tiene otro. Y bueno, pues hablamos o pusimos la imagen precisamente de Dennis Quimeto, ¿no? Este, yo creo que un maratonista debe de ser precisamente esto, ¿no? Flaco, delgado, corrioso. ¿Por qué? Pues porque necesitas cargar tu propio peso durante 42 kilómetros. Y lo último que quieres es precisamente eso, el estar cargando lastre, el estar cargando peso innecesario que no necesitas tener. Entonces, pues la primera pregunta que yo les haría, ¿no? Este, iniciando por ahí, a lo mejor ustedes me van a ir poniendo por ahí. ¿Cuál es tu complexión? O sea, ¿tu complexión se parece aquí a la de Quimeto? ¿Tu complexión se parece a la de Juan Luis Barrios? ¿O se parece a algo más, no? Entonces, este, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu complexión? ¿Cuál es la que tú tienes? Y sí quiero decirles que, yo creo que ahora que corrí el maratón de Boston, puse estadística muy interesante que pueden ver ahí en tiendagarmín.com.mx en la sección de blogs. Y sin embargo, vale la pena mencionar que, pues los maratones están siendo mucho más lentos ahora que hace 20 años. Y bueno, tienen su razón, ¿no? Por supuesto, hace 20 años, pues la gente que entraba, pues era gente que iba muy preparada y era muy poquitos y era un grupo muy selecto que se preparaba muy bien para el maratón. Y ahora los maratones son un poquito más recreativos, ¿no? Entonces, se han vuelto más padres porque, pues es una convivencia totalmente diferente, este, donde la disfrutamos también de la misma manera, ¿no? Pero, pues también tiene que ver con esto, ¿no? Este, de repente, pues hay bastantes, este, bastantes Homeros Simpsons por ahí corriendo. Y vale la pena que comprendamos por qué es tan importante la parte del peso. Voy a empezar diciéndoles que, bueno, pues el peso varía, este, durante todo el año, ¿no? Sin embargo, para una carrera, para un maratón, eh, deberíamos de llegar con nuestro peso ideal. Y a mí me quedó totalmente claro esto hace, hace algún tiempo que María Fernanda González, muchos de ustedes la han de conocer, una de las mejores nadadoras o la mejor nadadora que hay en este momento en México. Y, bueno, la veo muy seguido, ¿no? La veo muy seguido allá en México. Eh, y siempre ha sido muy atlética, muy fuerte, como, pues, como un atleta elite, ¿no? Pero antes de las Olimpiadas, ahora de, de Río, ir a entrenar allá a Monterrey, este, eh, nos vemos, y la fui a ver, y me dejó impresionado, ¿no? Porque una musculatura impresionante, unos bíceps, una espalda impresionante. Y, oye, Fernanda, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Dice, tío, pues, es, es un año olímpico. Y me quedó totalmente claro, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, yo, aún como, como, como un corredor recreativo, pues, hago lo mismo, ¿no? Este, eh, regularmente mi peso, eh, anda sobre 72, 73, 74, hay veces que si me descuido un poquito, 75, ¿no? Pero antes de un maratón, siempre bajo abajo de 70 kilos, que es lo que regularmente debo de estar, ¿no? Entonces, tienes que llegar, eh, en tu peso, eh, eh, ideal, ¿no? Ahora, eh, ahora, muy importante, se calcula que una reducción del 1% en el peso, te mejora también en un 1% tu capacidad de correr más rápido. Eh, por aquí ponen, ¿no? Félix Guerrero, Juan Luis Barrios no corre, vuela, lo vi pasar en el medio maratón y es impresionante, sí, 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 es, es realmente padrísimo verlo, verlo correr y entrenar con él más. Este, entonces, se calcula que una reducción del 1% del peso mejora en un 1% la capacidad de correr más rápido. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si tú tienes 80 kilogramos y bajas un 10%, o sea, 8 kilogramos, esto te va a ayudar a correr 50 segundos por minuto más rápido. ¿Qué significa 50 segundos por minuto más rápido? Bueno, pues significa que el maratón lo vas a poder correr 35 minutos más rápido. ¿Ok? Quiere decir que si regularmente haces 4 horas y media, que es más o menos el promedio de un maratón de un maratón de 4 horas y media, 4 horas 45, pues ahora vas a estar en 4 horas. Si haces 4 horas, pues vas a estar en 3 horas, este, o menos, 3 horas 25 minutos. Entonces, fíjense la importancia. O sea, si tú pesas 80 kilogramos y bajas solamente 8 kilos, tienes la capacidad de correrlo 35 minutos más rápido. Ahora, pues yo entiendo, ¿no? Este, pues hay complexiones y hay genética y el peso no lo es todo. Porque, oye, pues yo soy de una complexión robusta donde soy muy musculoso. Digo, yo no, yo más bien soy de una complexión delgada, ¿no? Pero, pues habrá muchos que dirán, es que yo soy de una complexión musculosa o robusta, este, etcétera. Y el peso, pues no es, este, no es mi ideal. Efectivamente. Entonces, aquí tenemos que empezar a pensar en otros indicadores. Aquí Edgar Patiño está ya diciendo, oye, mi índice de masa corporal está llegando a sobrepeso. Entonces, ahí estamos hablando. Necesitamos ver más la parte del índice de masa corporal. Que este es, ahí, una formulita media rara entre tu altura, tu peso, etcétera. Ahora, ¿cómo puedo medir mi índice de grasa corporal? Este, bueno, pues por supuesto, pues lo ideal sería, pues tener una báscula, ¿no? Entonces, en el caso de Garmin, pues tiene una báscula que es la báscula índex, que pues es maravillosa, ¿no? Ya te dan automático tu índice de masa corporal, tu porcentaje de músculo, tu porcentaje de grasa, este, etcétera, para saber exactamente qué está sucediendo. Y si estás subiendo de peso porque estás construyendo músculo, o porque estás, este, creando grasa, o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Este, eh, eh, bueno, ahorita les voy a pasar algunos datos si no tienes la báscula, por supuesto, ¿no? Pero, eh, en un momento dado, si, 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 si quieren hacerlo de una forma, este, muy fácil, bueno, pues aquí está, este, la báscula índex en tienda garmin.com.mx, aquí le ponen índex, inmediatamente les va a aparecer ahí la, la, la báscula índex, para que puedan verla, y, este, pues nos va a dar todo eso, ¿no? Tu peso, tu índice de grasa corporal, tu grasa corporal, tu porcentaje de agua, tu masa ósea, y tu masa muscular. Ahora, si no la aquí tienes, si quieres calcularlo muy fácil, bueno, pues hay diferentes sitios como estos, cálculo, eh, IMC, donde ya de manera muy fácil tú puedes ponerle, ¿no? Oye, a ver, mi altura es 1.70, que es lo que yo, este, mido. Tu peso es de 70 kilogramos, este, eh, y te lo va a calcular. Entonces aquí te dice, ok, tu índice de masa corporal es de 24.22, estás en un peso normal, y te pone aquí algunas cifras, ¿no? Entonces, este, también de una manera muy fácil, en un momento dado, este, pueden, pueden hacerlo. Se supone que un índice de masa corporal ideal está entre 18 y 25, ¿ok? Un corredor elite va a andar mucho más cercano a los 18 o a los 20 que a los 25. Un índice de masa corporal de más 25, pues ya, eh, estamos hablando de un sobrepeso. De más 30, de obesidad. Y de más 40, este, de obesidad mórbida. Y el índice de masa corporal realmente es mucho mejor que el peso, porque ya está tomando en cuenta muchas cosas como son complexiones, edades, sexo, este, etc. Entonces, vale la pena que en un momento dado veas esa parte del índice de grasa corporal, ¿no? Digo, el índice de masa corporal. Ahora, por supuesto, pues está también muy importante el porcentaje de grasa. Ahí sí, desafortunadamente, no vas a tener otra forma de medirlo, más que, pues con una, con una báscula como la que ya platicamos ahorita, ¿no? ¿Qué hacen estas básculas? Bueno, pues lo que hacen es, pasan una muy pequeña corriente eléctrica a través de todo tu cuerpo, y se supone que los músculos tienen mucha más resistencia eléctrica que la grasa, porque la grasa tiene mayor cantidad de agua. Entonces, a través de esa pequeña corriente eléctrica que pasa por todo tu cuerpo, pueden medir con toda precisión el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo que tienes en tu cuerpo. Un corredor elite anda muy cercano al 8% en el porcentaje de grasa que tiene. Un corredor recreativo, pues debería de andar entre el 12% y el 15%. Y yo creo que esto es muy importante porque, de nueva cuenta, vamos a lo que platicamos en la cápsula pasada donde hablábamos de tu técnica, ¿no? Bueno, pues también en tu técnica veíamos la parte de oscilación, la oscilación vertical y de qué tanto impacto estás causando en cada paso que estás dando. Bueno, pues esa oscilación vertical, el impacto se va a ver mayormente reflejado si también tienes un sobrepeso, ¿no? Entonces, con mayor sobrepeso, pues tu impacto está siendo más fuerte y estás causando un daño que puede venir en una lesión. Entonces, por eso es que el corredor elite es totalmente ligero, es un hueso. Si a ustedes les ha tocado correr o ver kenianos en la salida de un maratón, pues van a ver que tienen unos bracitos que son así de esta circunferencia y no pesan nada. ¿Por qué? Porque quieren tener el menos lastre posible, tener el menor impacto posible y no tener que correr con ese peso, ¿no? Y por supuesto, pues viene toda la parte del gasto calórico, ¿no? O sea, mientras más pesas, más calorías quemas. Y a mí esto también me impresionaba, ¿no? Porque me tocó, digo, ahora todos estos relojes, todos los Garmin, pues te dicen también ahora con toda precisión cuántas fueron las calorías totales que quemaste durante el día. Y tengo por ahí un amigo, Javier, que pues está algo gordito. Y en son de broma se burlaba porque decía, a ver Bernardo, pues yo estoy quemando la misma cantidad de calorías que tú, que saliste a correr 10 kilómetros. Y es triste, pero es cierto. Mientras más peso, pues más calorías también estás quemando porque estás cargando peso adicional. Entonces, por ejemplo, en un maratón, un corredor de, o una corredora de 50 kilogramos, pues más o menos va a quemar unas 2,100 calorías. Un corredor de 60 kilogramos va a quemar como 2,550. Uno de 70 kilos, que es donde ando yo, pues andas entre 2,950 y 3,000 calorías. Uno de 80 kilos, pues ya se va a 3,400 calorías. Uno de 90 kilos, pues se va a ir a casi 3,600. Entonces, esto también refleja en dónde vas a tener esas calorías necesarias para correr tu maratón. Bueno, ya vamos a hablar en una de las siguientes cápsulas, creo que es en tres cápsulas, de la carga de carbohidratos y cómo necesitas tener en glucógeno toda la energía necesaria. Pero ni de chiste vas a tener 3,600 calorías o 3,400 calorías para alguien de 80 kilos. Oye, pero pues tengo mis lonjitas y tengo mi pancita, que pues todo eso es calorías en reposo. Lo siento señores, pero no, el nivel de energía o la rapidez de energía que tú estás requiriendo mientras estás corriendo es más rápido que lo que tu cuerpo puede transformar las grasas en energía. Así que, pues voy de nueva cuenta. ¿Cuáles son los efectos que tiene el tener un sobrepeso? Bueno, pues estás cargando lastre, estás teniendo impacto de más en cada paso que estás dando y estás teniendo calorías que no vas a poder utilizar durante el maratón, que no te son útiles durante el maratón. Entonces, realmente no te estás sirviendo de nada. Garmin también te puede ayudar con mucho de esto. A final de cuentas un Garmin, ya dijimos, te dice cuántas son las calorías que quemaste durante todo el día. Garmin se une en tu celular o por medio de la computadora a MyFitnessPal, que MyFitnessPal es la mayor base de datos de alimentos que existen en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que tú durante el día vas a poder estar poniendo, pues cuáles son todo lo que estás comiendo. Oye, hoy comí un plátano, ah, pues son tantas calorías. Hoy comí una tortilla, son 100 calorías. Hoy comí pa, 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 pa. Entonces vas poniendo todo lo que estás comiendo y te va a decir con toda exactitud las calorías que tiene. Y tu reloj Garmin, pues te está diciendo cuáles son las calorías que estás quemando para poder llevar un balance entre las calorías quemadas y las calorías ingeridas. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando tú terminas de capturar todo lo que comiste durante el día, te va a decir, si todos los días fueran como hoy, en cinco semanas pesarías tanto. Y es muy sencillo de utilizar. Yo creo que después voy a hacer una cápsula en específico de cómo usar MyFitnessPal y cómo unirlo con Garmin Connect para que veas cómo puedes llevar un balance calórico que te ayude a llegar a tu peso ideal durante el maratón. Créanme, vale la pena. Vale la pena que llegues con un peso ideal. Bueno, vamos a ver algunos de los comentarios y preguntas que están por aquí. Félix Guerrero, saludos. Javier Gutiérrez, saludos. José Pinto, mido 1.74. Tú deberías de estar por los 68 kilos idealmente, José Pinto. Mi mejor tiempo ha sido 4.08 en maratón. Bájale hasta 65 kilos y vas a estar como por las 3 horas 40. Vas a ver, José. Si bajo de peso, efectivamente ayuda en la competición. Saludos. ¿Cómo se llama la aplicación que lleva el contenido de calorías, comidas diarias? My FitnessPal. Cristian, peso 56 kilos, mide 1.62. Estoy bien para correr el maratón. Pues yo veo un peso muy bueno, Cristian. Entonces yo creo que estás ahí en tu peso ideal. Bueno, cualquier otra pregunta que vaya llegando, aquí se las voy a estar contestando. De nueva cuenta, ayúdenme con unas manitas para saber que están por aquí. Ayúdenme, si les gustó el video, a compartirlo. Si no les gustó, pues jueguenle a alguien una broma y compártenlo en su muro. Gracias a todos. Nos vemos aquí el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Ahí abajo, ya saben, síganme. Garmin.delmas. Los que quieran seguirme en mi sitio personal, Bernardo Delfín Corre. Los que quieran comprar, tienda garmin.com.mx. Y falta ahí YouTube, que también ya estamos transmitiendo por YouTube. También nos encuentran en YouTube como Garmin Delmas. Gracias a todos. Y recuerden, ahí les sigo contestando como siempre sus preguntas que vayan poniendo. Hasta luego.